Con la coordinación lo que hemos conseguido es que los pacientes de las residencias tengan menos visitas a urgencias. Aproximadamente hay 200 pacientes que evitamos las urgencias derivando esas consultas al hospital de día médico. En 24 horas les damos una respuesta a los médicos y podemos hacer una valoración en el hospital de día donde les hacemos las pruebas complementarias que necesiten y es un entorno mucho más agradable para el paciente porque puede estar además acompañado con su familia. Y además desde ese entorno podemos hacer ingresos directamente en las residencias sin necesidad de que se queden ingresados en el hospital con lo cual disminuimos las complicaciones que tienen los pacientes ancianos y dependientes que sufren por el ingreso en el propio hospital.